Buenos días tengan todas y todos. Mi nombre es Gustavo Santín Nieto y soy autor de la columna Maestros, que se publica en el periódico digital de la Jornada de Oriente. La columna aborda información valiosa para maestros y maestros y para interesados del quehacer educativo. Tocó en suerte analizar la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública en la Cámara de Senadores. La columna que se publica este día se llama la certeza en los tiempos que vivimos. Afirmación que hiciera en su discurso Esteban Otesoma. Sin embargo, parecería que los senadores no compartieron esa opinión. Fue cuestionado por Emilio Álvarez y Casa y por Juan Manuel Fosil Pérez, quienes hacen notar la reducción del presupuesto a 13 programas del sector educativo. Varios de ellos desaparecen como ese relacionado con escuelas de tiempo completo. La respuesta a estas preguntas las analizaremos la próxima semana, pero por vía de mientras vale la pena que lean la columna para que se enteren que se destinarán a los estudiantes de las escuelas normales sólo 230 pesos por año en el ciclo 2021. Te invito a que leas mi columna y que ojalá la información que tenemos te sirva para que tomes decisiones. Muchas gracias y buenos días. Gracias.